¿A dónde nos vamos Pepito? ¡Nos vamos a la Copa Sudamericana Pedrito! ¡Ay, ay, ay! ¡Con el ADT de Tarma! Polquita Jalanera, dedicada para toda la hinchada del ADT y en el cielo para mi viejo Pedrito Goyas y don Moche Dextre En la ciudad de las flores hay un equipo tradicional de acaricio y a la copa, arena liga profesional de sudadera celeste, de picardía y toque genial y a donde juegan le sigue su fiel hinchada que es colosal y a donde juegan le sigue su fiel hinchada que es colosal el vendaval celeste, el ADT el engreído del norte, centro y sur el vendaval celeste, el ADT fútbol de Tarma pa' todo el Perú el vendaval celeste, el ADT el engreído del norte, centro y sur el vendaval celeste, el ADT fútbol de Tarma pa' todo el Perú un saludo para el presidente del ADT Claudio Vidal Pimaya y también saludos para la directiva de socios del ADT Sede Lima dirigidos por Félix Romero Rojas Robinson Aliaga Navarro y Edgar Mateo Maita Grandes victorias nos vieron Baleón, el Sueco y Mariscal Castillo, Boya y Manzola y Cuña, el Saxo, Correa y muchos más Armas de Cielo Celeste en el equipo más popular insoportable adversario de quien se atreva de cancha a retar insoportable adversario de quien se atreva de cancha a retar el vendaval celeste, el ADT el engreído del norte, centro y sur el vendaval celeste, el ADT fútbol de tarma pa' todo el Perú el vendaval celeste, el ADT el engreído del norte, centro y sur el vendaval celeste, el ADT fútbol de tarma pa' todo el Perú el vendaval celeste, el ADT el que más y y y Gracias.